si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en el web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro muy buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal de señores quisimos hacer un vídeo tutorial porque nos hemos enterado de una información que acabamos de descubrir extraordinariamente importante y por eso decidimos hacer un vídeo tutorial estamos hablando nada más y nada menos que de las últimas beneficiarios que entregaron díganse o sea las últimas tarjetas nuevas que se han estado entregando en los últimos cinco meses a la gran mayoría díganse personas que recibieron desde abril para acá le están poniendo bono gas en la tarjeta nueva señores también estaremos dando las informaciones de los operativos simultáneos que se están dando a nivel nacional yo les voy a enseñar cómo usted sabe si a usted le pusieron bono gas o no pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal haga lo ahora y de la campanita para que lleguen todas las notificaciones pues sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata miren que nos encontramos en la plataforma de ades en línea donde usted se va a verificar si usted es beneficiario o no del bono gas hay dos maneras de usted llegar a la plataforma yo le voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a la plataforma pero si usted quiere hacerlo desde google de simple y llanamente en google usted va a escribir consulta ades en línea y entonces acá le va a aparecer un primer enlace de ades en línea usted entra y mirenlo acá donde estamos estamos ahí en la plataforma y la primera opción donde dice que ponga la cédula usted va a poner la cédula sin guiones y luego donde usted dice que ponga la fecha de nacimiento usted va a poner fecha de nacimiento sin guiones luego le va a poner la cédula sin guiones tuvimos inconveniente hacemos de nuevo el proceso fecha de nacimiento sin guiones la cédula se pone primero vamos a ver no soy un robot ingresar ok miren señores estamos haciendo este vídeo tutorial con una beneficiaria que si pueden ver si pueden ver se ve que tienen sólo subsidio pero eso es fácil lo que pasa que el subsidio es nuevo entonces qué es lo que usted va a hacer bueno miren acá adelante es posible que no se vea debería verse pero pero como lo he dicho muchas veces aquí no se ve ninguna información donde se ven todas las informaciones reales acá arriba en la parte derecha superior donde dice transacciones en el caso suyo porque yo lo estoy haciendo de una computadora usted lo va a buscar en la 3 rayita verdad usted lo va a buscar en la 3 rayita y le va a dar a transacciones miren ven acá acá si ustedes pueden ver si ustedes pueden ver va a ver que en las últimas 4 compras que ha hecho porque solamente esta beneficiaria ha cobrado 4 veces porque la tarjeta es nueva entiende el último mes si pueden ver aquí habla del meo 8 y dice y todo es colmado porque porque todavía no ha cobrado bono gas pero tengo para decirle que ahora en el mes de agosto cobrará bono gas pero aquí no se ve porque estas son todas las transacciones que ella ha hecho donde es que se ve ahí dice debito transacciones ahí se ven en debito transacciones se ven todo el consumo pero como no se no ha consumido el gas que fue ahora para este mes que se lo pusieron se ve aquí donde dice crédito depósito miren aquí si le aparece crédito depósito si pueden ver aquí se están viendo eh aquí se ven los pagos verdad todos los pagos que ella ha hecho o sea que ha recibido aquí se ven todo pero además de comer el primero que es el único pago del bono gas mirenlo ahí el primero de arriba que todavía no lo ha cobrado pero ya se refleja ella no sabía que tenía el bono gas y yo le hice el favor y le estuve verificando también para hacer este tutorial comprenden mirenla ya va a cobrar el bono gas que ya se encuentra disponible en el mes de agosto como le dije anteriormente si ustedes pueden ver bono gas no ha cobrado ni le habían pagado en ninguno de los meses anteriores y ahora sí así que ya ustedes saben en transacciones usted va a buscar crédito depósito señores pues sin más preámbulo la otra información que tenemos que tratar es que hay eh unos operativos simultáneos a nivel nacional señores operativos simultáneos a nivel nacional y por eso también se lo traemos por acá mirenlo acá aquí tenemos para los beneficiarios nuevos nuevecitos que han sido llamados para la entrega entonces tenemos entrega en la región metropolitana distrito nacional maría eh auxil auxiliadora techado maría auxiliadora de ocho a cuatro distrito nacional domingo sabio techado maría auxiliadora de ocho a cuatro eso señores distrito nacional eh gualete techado maría auxiliadora de ocho a cuatro distrito nacional eh mejoramiento social techado maría auxiliadora de ocho a cuatro también tenemos por acá distrito nacional nuevo eh arroyo nuevo arroyo hondo escuela costa rica de ocho a dos distrito nacional arroyo hondo escuela costa rica de ocho a dos distrito nacional eh jardín zoológico escuela costa rica de ocho a dos distrito nacional eh viejo arroyo hondo escuela costa rica de ocho a dos distrito nacional los ríos escuela costa rica de ocho a dos distrito nacional los jardines escuela costa rica de ocho a dos también ahora eh vamos a entrar en entrega en la región norte cibao eh valverde esperanza bajo techo de esperanza de ocho a cuatro entrega en la región este tenemos monteplata llamasá señores la gente de llamasá multiuso de ocho a cuatro la altagracia san rafael de yuma polideportivo de sabica de ocho a cuatro la altagracia igual polideportivo de sabica de ocho a cuatro la romana la romana club chola de ocho a cuatro señores estos fueron todos los acontecimientos que decidimos pasar hoy eh porque entendíamos que era extraordinariamente importante entonces nos vamos a ver dios mediante de nuevo a la una del mediodía con más informaciones vamos a revisarse todo el mundo que tenga tarjeta nueva atención señores si usted quiere eliminar las manchas barros o espinilla de su cara o de cualquier parte de su cuerpo utilice la crema aracelis cien por ciento natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferente tamaño para adaptarse a su bolsillo hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en santo domingo san juan de la maguana llamas a san criptoma y la mata de farfán vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender de él